Ex-transportistas del municipio Baruta rechazan aumento del pasaje y denuncian atropello a sus derechos como trabajadores. José Brito perteneció 10 años a la Asociación de Transporte Unión Las Minas. Asegura que los argumentos utilizados por los directivos para aumentar el pasaje del transporte público no son valios. ¿Cómo es posible que me diga con el cuento de que no, que los cauchos, no, no compadre, tú no compras un caucho diario. Tú compras un caucho de un autobús, compras un caucho, ponle cada seis meses, cada año, si acaso, dándole, dándole, rodando lo normal. Entonces, no puede ser que me vas a decir que vas a aumentar el pasaje ya porque los repuestos X no los consiguen. Del mismo que firmó que nunca se le respetaron sus derechos como trabajador. Aquí al avance no se le da oportunidad, lo votan como le da la gana, hacen con el avance lo que le da la gana. Y entonces sus palabras, o sea, no vale, pues cero a la izquierda. Sin embargo, bueno, todavía estamos peleando y eso pasó del Ministerio del Trabajo, pagó el salario y reenganche. Y salario caído y reenganche, sin embargo, todavía las autoridades salieron a la decisión a favor de nosotros. Y sin embargo, ellos se fueron a un desacato y sin embargo, todavía estamos peleando eso. Taxistas de este sector denunciaron irrespeto por parte de la policía del municipio, quien mensualmente les cobra vacuna. Nosotros trabajamos de taxistas aquí en la mina Baruta, yo vivo aquí en la mina Baruta, tengo 15 años trabajando aquí. Entonces, metieron a la policía, nos va acá arriba para las minas y la policía, cada vez que nos ven aquí, nos saque y nos quede estar poniendo multas. Si no pagamos una vacuna de 20 mil bolívares, ellos nos quitan el carro. Hacen un llamado a las autoridades a revisar sus casos para mejorar los servicios prestados por los transportistas. Mariana Matadugarte, La Noticia.